Bienvenidos a un nuevo video del canal de Noti Vélez. Estamos aquí en el Club Villalubro Norte. Nos acompaña Lalo Rado, quien en el día de hoy anunció su candidatura para presidente de Vélez por la agrupación La Ve Azulada. ¿Cómo estás, Lalo? Y bueno, también me acompaña Mariana. Bueno, como siempre, contento. Gracias, Mariano. Mariana, gracias de vuelta. Siempre por darme estos minutos para que uno pueda expresarse. Y hoy hablaba de un viaje. Mi vida, siempre hablo de viaje, porque como vivo viajando por mi actividad y por mi otro hobby, que son los autos de carrera, yo creo que hoy es una estación que me quiero detener. La buscamos mucho tiempo. Y una vez más, el equipo que hoy tuve el honor de que me acompañe, porque ellos merecen ser vistos, no son invisibles. Entonces, por eso quería que estén en este momento tan especial. Bueno, ese es el equipo. Y una vez más me respaldaron. Y yo feliz y orgulloso. Lalo, ¿cómo fueron las repercusiones? Digo, de la presentación, de tu discurso, de la gente. ¿Cómo lo sentiste? Y yo sentí que había un lindo ambiente. Ambiente con ganas de cambio. Muy pocos saben, pero quizás ustedes sí. Tenemos ya equipos armados. Tenemos muy armado el fútbol infanto-juvenil. Tenemos armado la captación. Tenemos armado la captación para jugadores especiales. Tenemos armado el instituto. Por lo menos las cabezas, ¿no? Tenemos gente en el polideportivo. Tengo ya al intendente de la comisión para que labure en la Villa Olímpica. Y bueno, cuando hablé, algunos temas que la gente esperaba, y la gente te recibe y te acompaña, y sentí que algo muy especial, mucha emoción y mucha responsabilidad. Son seis años de la agrupación. Y en este momento hablabas también del momento particular que está viviendo Vélez. ¿Qué te llevó nuevamente a ser vos el candidato? El momento que está pasando Vélez. Había decidido el año pasado, inclusive a un dirigente, que yo tengo un gran concepto de él, le había ofrecido yo acompañarlo el año pasado, porque creí que de otro lugar podía yo tener más tiempo para resolver otros temas dentro de Vélez. No se dio. Hablé con el grupo de amigos y buscando alternativas. Y habíamos dicho, hemos corrido un largo camino. Vélez no está bien. Vos tenés mucha experiencia en lo que es dirigencia deportiva. Y saben que lo que digo lo hago. Tengo la valentía y la decisión de hacerlo. Y eso me llevó más el presidente Vélez a cualquier persona que hace una agrupación. Si no siente el deseo de meterse a la obra en Vélez, está de más. Yo siento el deseo de llegar a Vélez. Y aparte, convocar a mucha gente de Vélez que es muy buena, desde periodistas hasta directivos, gente que trabaja dentro del polideportivo, porque los hay, pero a la gente hay que darle el lugar que le corresponde. Por eso, todo eso me llevó a aceptar una vez más ser precandidato a presidente. Lalo, ¿qué se viene de acá? Que ya te presentaron, que ya sos el candidato a presidente, y de acá a las elecciones, ¿no? Y seguir estudiando todo lo que es Vélez, seguir estudiando todo lo que es mercado de pases, seguir convocando a algunas personas que, inclusive, hoy nos acompañaron para convocarlas a ver si se pueden integrar a este desafío. Estoy muy confiado que va a ser así. Seguir hablando con los socios, seguir hablando con aquellos barrios que nos quieran escuchar. Y bueno, trabajar día a día en todos los sectores del club para conocer más profundamente la problemática que tiene Vélez, donde la haya, ¿no? Te quería preguntar, porque en estos tiempos que vive el club, uno ve que, bueno, son todas las agrupaciones las que se están moviendo, distintos espacios. Y te quería preguntar más que nada a vos, que también, bueno, sos de una de las agrupaciones opositoras, ¿qué análisis hacés en conjunto, ¿no?, tanto del oficialismo como de las oposiciones a nivel político? ¿Cuál es tu análisis, ¿no?, de la clase política de Vélez? Que no saben qué quieren. Primero me hablan a mí de egos. Yo ningún ego. Yo represento una agrupación política y voy por ello. A mí me piden que sea su referente y voy por ello. Mantengo los principios, mantengo la convicción. Voy a reuniones y como no encontré, o no encontramos los valores que uno busca de conducción, porque después yo creo que hay gente muy capaz en todos lados, y veo que dudan entre ellos mismos, te llaman por separado para ver si hacemos una unión, y estamos en plena deliberación de formar grupos. Veo que algunos pululan por un lado, te dicen, bueno, yo tengo una vicepresidencia prometida. Veo silencios con mucho ruido. Veo agrupaciones que no pueden quizás internamente unirse, y te hablan de unir todos. Entonces, creo que la política de Vélez está sin rumbo en algunos lugares. No le veo el rumbo determinado. Nosotros estamos acá. Se terminó, vamos para adelante, trabajemos. Yo soy el candidato de la Bersulada, y dispuesto realmente, Mariano, a aquellos que hablamos en su momento, a unirnos, porque el propósito es el mismo de todos. Simplemente nosotros necesitamos la gestión, y nada más pedimos este acto de grandeza, que permita que en esta oportunidad la Bersulada tenga su presidente. Te hago dos cortitas. Hoy, además de lanzarte vos como candidato, justamente nombraste parte de la gente que va a trabajar en el fútbol infanto-juvenil, no sé si los querés mencionar también, para que la gente ya los vaya conociendo, y alguna mención en particular para el turco, para Omar Azal, que hoy vino, ¿no? Acompañarte, digo, sumado a lo que contaste de los chicos que salieron de acá de Villalur Norte. Bueno, con respecto al fútbol infanto-juvenil, va a trabajar Alejandro Tocali, Alberto Carenti ya está trabajando con nosotros, trabajando en la captación en el interior del país, y va a ser la pasta de maestría. Más que nada, el laburo de Alberto va a ser bajar una experiencia, bajar ciertas propuestas que tengan para los más jóvenes, charlar con ellos, mostrarles cuál es el camino que recorrió, y creo que desde la época de Montaño, de don Héctor Guerra, creo que eso se ha perdido, y yo quería recuperarlo, creo que hace falta un maestro. Y Alejandro Tocali, es una persona que conozco muy bien, sé su trayectoria, además está, decirlo, trabajó en el seleccionado argentino, estuvo en Europa, y vino acá por un tema familiar, y bueno, aprovecho este momento que él va a estar acá un par de años, así que creo que tengo con él la confianza de que va a estar en manos el fútbol, todo lo que es juvenil, de una persona con mucha sabiduría, muy querible, muy honesta, y con una inteligencia importantísima. Y con respecto al turco, el turco se enteró que yo hacía el lanzamiento, y como siempre yo aposté a él en su momento, él no vino, él me dijo, no me nombre, quiero acompañarle de afuera, y yo le dije, no, turco, vos sos Vélez, y bueno, te imaginás, cuando lo vi ahí que se sentó, no pude dejar de nombrarlo, y el cariño de la gente, pero me une a él, una gran amistad, de hace más de 20 años. Y para el cierre, Lalo, bueno, ya agradecerte por estos minutos para el canal de Noti Vélez, ¿cómo te imaginás estos meses de acá hasta las elecciones? Y mirá, según los resultados deportivos, yo tengo fe que los resultados se van a ir dando, entonces van a ser más tranquilos, y no quiero pensar en otra opción que no sea esa, no quiero evaluar otra opción, quiero evaluar que estos 14 partidos nos favorezcan los puntos, y ya pensemos en el próximo año. Otra opción no evalúo. Bueno, Lalo, ya cerramos la entrevista, y digo, la última, como siempre hacemos, algo para que le digas al socio, de acá a noviembre, que va a venir a votar, que lo convocamos, a que la gente se acerque a votar. Hoy dije una frase que no hace mucho la leí, me encantó, que yo estoy rodeado de gente que me valora, de buena gente, esa buena gente va a llegar a Vélez, y yo sé lo que son y lo que van a dar. Y si vos querés hacer un cambio, tenés que hacer cambios, si no, no cambia nada. Y creo que nosotros somos el cambio que hoy Vélez necesita. Bueno, muchas gracias Lalo, también Mariana, y acordate, bueno, de suscribirte al canal, de darle un me gusta al video, para hacer trascender este contenido, y que también no dejen su comentario la gente. Exacto, que dejen su comentario para ver cómo lo vio, qué opina, porque bueno, así también tenemos el feedback, ¿no?, de la gente. ¿Lo reencontramos en cualquier momento? Con más cobertura para el canal de Notiveles.